El objetivo siempre es mejorar la calidad del servicio que otorgamos, en este caso, bueno, el sector público, incluyendo las empresas del Estado como el INSS, a usted. Ya lo vieron, un marchamo digital donde vamos a la regulación vehicular y simplificación de servicios ciudadanos del siglo XXI. Un solo chip, no va a tener que andar tarjeta de circulación, no va a tener que andar cambiando calcomanías. En la segunda etapa vamos a ver las asociaciones público-privadas para que puedan entrar al parqueo, para que el accionar del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Policía de Tránsito, cuando haya muchos chips esperando un semáforo en rojo y del otro lado no haya chips, el semáforo se cambia para poder regular la entrada al centro de San José sin que tenga que estar un policía viendo. Es el mundo moderno y necesitamos modernizar a Costa Rica. Este es un gran avance, es mucho más barato. La calcomanía o la etiqueta del derecho de circulación se cambiará, si acaso, cada 10 años. Todo recargado electrónicamente. Gracias. Gracias. Gracias.